Bienvenidos a mi canal, Alebroxap. Los invito a ponerse cómodos, auriculares, subir el volumen, apagar la luz, y sentir como el horror comienza a correr por sus venas. Hoy presentamos Leyendas urbanas Muchos habrán oído hablar de Pie Grande. Es una leyenda significativa del norte americano, más precisamente montañas de Estados Unidos y Canadá. Infinidades de relatos ha habido acerca de este monstruo, que nadie sabe nada de él, desde hace muchísimos años. Hubo muy pocos avistamientos fílmicos. Agárrate de donde puedas. Aquí hay uno, muy reciente. Presta mucha atención y dime qué es lo que piensas tú. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Haz! I me llamo la pérsula. Ahora vean diez. Eramos. No, no, no. No, no, no. He qu from one of the sine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos habrán oído hablar de La Llorona. Es una leyenda urbana más sobresaliente, sobre todo del país de México, aunque mucha gente también la ha visto y oído en otras partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica y Sudamérica. Si bien hay muchos relatos y muchos documentos fílmicos, aquí te dejo solamente uno de ellos. Dime qué te parece este video. ¿Será real? ¡Sí, sí es! ¡No manches! ¡Se le ve el cabello largo! ¡Se le ve el cabello largo! ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No manches! ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Ey! ¿Es la Llorona? ¡No, no, 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 no! ¡Mire, mire, mire! ¡El cabello te largo! ¡El cabello, el cabello, el cabello, el cabello! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Uy! ¡No manches! ¡Oh! Cuéntame qué tanto sabías de pie grande y la Llorona, leyendas urbanas. Y tengan cuidado esta noche. Cierren bien puertas y ventanas. Debido a que ya hemos llegado al final, si el contenido y el video te gustó, por favor, suscríbete, dale like, déjame tu comentario, activa la campanita y compártelo con tus amigos. Ah, y recuerda, esta noche dejaré una luz encendida, por si acaso. Hasta la próxima. Y si posees material de este tipo y deseas que esté en mi canal, por favor, envíamelo al siguiente correo electrónico que ves aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.